A ver, vamos a ver, a ver si lo agarra. Turiruriruri. No, claro, por eso te digo que no, es complicado. Pero bueno, a ver, a ver ahí lo... A ver, ahí... Ahí ya está. Listo. Cheto. Bueno, y esto es... Bueno... Ay, encima la cámara este de mierda, no me deja ver ahí el nombre, boludo. Si no, se guiarían por eso. No, pero este... El que está peleando con Remy... Es David. Y el otro... Es Marcelo. El Riu. Sí, le subí la velocidad para que... Para que no sea tan largo el combate. No, en la pelea si ustedes quieren barrio y se meten ahí a Falcade... Uh, le cago a palo. Ja, 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 ja. Se ve pelea bien el David. No, si ustedes se bajan, se meten a Falcade... No. Este salta diferente. Tengo que ir y meterse nomás. Acuérdense que mañana sale torneo de un juego de carretas para hombres. Sí, porque son más pobres. Bueno, pero igual podemos hacer ahí unas carreras al Gran Turismo 6. O al Sport. Yo tengo el Sport. Pero tengo la Beta. Está malariado. Está malariado. Oh... Está malariado. Si, 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 claro Fua, está estarmeando ese, ese shuriken ahí, no, para un boomerang parece, mejor dicho Ahí, el David, el David, cagó a palo A ver, para, si, capaz por la velocidad Ahí, déjame ver una cosa A ver, para Ahí va, chicos, pero A ver si es esto Uy, no, lo saqué, qué pelotudo Ahí lo pongo nuevo No, ya sé lo que es, ahora, ahora, ahí está Se ve mejor Si, era el No, era una mierda que tenía activada ahí Lo desactivé y ahora Seguro se ve mejor Están casi parejos Igual están dele tirando esa mierdita, boludo Déjate de joder Fua Ahí cambió ahí el combo No, ya sé lo que es Gracias por ver el video. 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 No sé, ¿qué fue eso, boludo? No sé, ¿de qué me estás hablando? No me acuerdo. Se escucha un poco... Se escucha como un grumo, ¿no? Si, en el tema... Yo creo que debe ser la canción, boludo. O algún fallo debe tener. Ay, Kade es una mierda, boludo. No te deja editar cuando estás haciendo streaming. Nada, ni un poco. Ni un poco. Qué bueno le salió ese parry a el Lucas. Dale, dale. Ahí me meto. Bueno, dale, guacho. Me ha peleado, ¿qué? Dale, que desconfigure los montos. Ahí va. Cheto. Bueno, ahora que lo... Creo que va bien. A ver... Claro, encima ustedes deben estar pensando. ¿Cómo hará para jugar tan rápido? Pues... Ustedes lo ven rápido. Yo no. Pero la mica... Debele videos. Me desea hacer... La verdad, es un caño, el porrado. Así como es un caño, pero es una banda también. Una llega y 39. Bueno, ya volví. A ver el combate entre Lucas y Agustín. Ah, la mierda. Bueno, violentísimo ese... Ese río. Dejate, joder, boludo. ¿Qué te va a hacer? No sabés cuál es el tema, boludo. El tema de Ken. El de... Street Fighter V. Agarrá y busca, pone... Canción Ken... Street Fighter V. O... Ken... Tm... La T, la H, la E, la M, la E. CF5 o Street Fighter V. La revancha, boludo. Igual no, con toda la bronca le está ganando el fin. Violentísimo ese... Ese río, boludo. Una cagada, boludo. Mal. Me parece que lo voy a tener que dejarlo acá, boludo. Y no seguir... No me va a dejar... Ya me está... Después para editarlo esto me va a pesar una banda. Ah, boludo, mirá. Imposible, boludo, con eso. Y bueno, ya estamos acá de nuevo. ¿Qué carajo fue eso, boludo? Estaba jugando, viste. Y... No me mostró la PC de ese comando. Y me mató. O sea, eso no me lo esperaba. Claro, porque los ataques de acá son rápidos. Pero en la PC son cortos. Y como yo le estoy subiendo la velocidad al stream... Porque obviamente me dejan. Porque como que... Uuuh. Si no sería mierda. A revisar, boludo. No sé qué puso, amigo. Bueno. Me va agarrando uno. Uuuh. Me va agarrando uno. No. No. Agüita, 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 agüita. Agüita. Agüita, 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 ag No lo mato, no lo mato, no lo mato No le estoy viendo la vida a la concha de su madre Claro, estará igual, está rápido pero no le veo la vida de arriba, creo que lo maté Si, si, que te dije, culo, que te dije Bueno, lo que menos espero es que sea calentón, boludo Bueno chicos, me parece que ya soy hombre muerto acá Capaz le puedo llegar a ganar el round pero difícil Así que nada, lo estamos viendo ahora, mañana sí, mañana con el torneo acá del Las Palocho Acuérdense, vayan a mi Facebook, ya sabes cuál es, y me ponen ahí si quieren participar Igual tenemos el grupo ahí de Instagram en la página Ya os voy a ganar Lucas, a ver, con mucha suerte le gano esta Hijo de puta, dale con los parry ahí No, no, me hizo, no, me hizo lagrandagio ahí Ostras, lagrandagio de 2004 No, a ver, me cago, uy No, que te dije, no, bueno, estamos viendo entonces mañana, acuérdense Oprado zusuérdense Oh, 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 oh.